Nuevamente un bus del SITP fue asaltado por varios sujetos fuertemente armados. El hecho se habría presentado en el centro de la ciudad hacia las 7.10 de la noche. Había una muchacha, le hizo la parada al señor conductor, se subieron cinco tipos con cuchillo y pues que les diéramos carteras, bolsos, todo lo que teníamos. Todo esto según cuentan las víctimas en menos de un minuto. Antes de descender del vehículo amenazaron a el conductor para que lo apagara para ellos poder huir tranquilamente de la zona. Un sujeto en bicicleta los esperaba, al parecer era quien servía como puente para sacar el botín del sector. Afortunadamente en este caso muy cerca se encontraban uniformados de la policía. Los otros dos personas pues lograron pues la huida debido a que el sitio era propicio para tal fin. Son menores de edad, son niños muy pequeños con pistolas y con cuchillos, con lo que atracan. Pero estos oficiales no se encontraban en la zona por casualidad, estaban allí porque minutos antes se habría reportado un hurto similar. De acuerdo a la información suministrada por las personas que fueron atracadas minutos antes en otro bus de CITP, de acuerdo a las características físicas dadas por estas personas se logra evidenciar que son estos mismos los sujetos que han venido realizando estos hurto. La policía de infancia y adolescencia hizo presencia en el sitio para presentar a los menores ante un fiscal. Uno de ellos fue quien presentó anotaciones por este mismo tipo de delito. La policía está tras la pista de dos sujetos que participaron en el hecho y que lograron escapar.